Gracias, saludos. Esta solemne Misa Crismal de Jueves Santo fue preparada por las tres vicarías episcopales territoriales y el Distrito Nacional. La Misa Crismal fue presidida por Monseñor Francisco Osoria Acosta, arzobismo de Santo Domingo, y concelebrada por sus obispos auxiliares, arciprestes y sacerdotes, así como representantes de las 214 parroquias del Arquidiócesis. En la homilía, Monseñor Osoria le recordó a los sacerdotes, quienes renovaron sus votos, la triple misión que les corresponde como ministros de la iglesia, entre estas, enseñar la palabra de Dios y santificar. No enseñamos algo personal, no enseñamos mensajes o noticias que agraden a los oyentes y nos hagan merecedores de aplausos y simpatía. Enseñamos lo que Dios nos manda a enseñar. Pero también resaltó que los sacerdotes tienen la tarea de pastorear al pueblo de Dios. Es tarea de pastorear, cuidar de las ovejas débiles, vendar a las heridas. Por tanto, las situaciones de miseria, de santidad, de injusticia, de violación a los derechos de las personas que se nos han comunicado, deberán ser nuestra gran creación. Con la catedral primada totalmente repleta, Monseñor Osoria, tras santificar los óleos que se utilizan para ungir a los enfermos y el bautizo que representa el Espíritu Santo, les dijo a los presentes que hay muchos desafíos en la acción evangelizadora de la iglesia. Previo a la celebración este jueves de la misa Crismal, este jueves santo, el pasado martes se celebró una misa Crismal por primera vez en el país de la diócesis castrense.